¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra erosión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río de amar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que él no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá Los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que él no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que él no quiere volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está?